Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en esta hora. Estamos iniciando en el día de hoy el programa Más Cerca Estoy. Hoy con un tema sumamente especial. Durante toda esta semana hemos estado abordando diferentes temas basados en la Palabra de Dios con un carácter sumamente importante. El de hoy no menos. El tema Los Siete Espíritus de Dios. ¿En qué consisten estos siete espíritus de Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando aborda esa temática? Tanto en el libro del Apocalipsis como en otras partes de la Biblia como veremos. ¿Y qué papel juega también del Espíritu Santo en la divinidad allí en el libro del Apocalipsis donde mayormente se habla acerca de los siete espíritus de Dios? Todo eso lo vamos a ver en el estudio de hoy. Así que le invitamos a que Biblia en mano, lápiz y papel pueda acompañarnos en este maravilloso estudio sobre los siete espíritus de Dios. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre de misericordia, bondad y amor, gracias por la oportunidad que nos das de reunidos en esta hora por estos medios compartir el mensaje de tu palabra con cada amigo, cada hermano, cada persona que se coloque en tus manos y pide Señor que tú fortalezcas su fe, que confirmes su nombre en el libro de la vida y que completes la obra en su vida y en la de los suyos. Te presentamos este listado de oración que compartimos también con nuestros amigos y hermanos para juntos presentarnos ante ti clamando, rogando misericordia y demandando una asistencia especial, particular y específica en la vida de cada persona, en situaciones delicadas de salud como hemos presentado, también situaciones de familia, situaciones emocionales, situaciones económicas, situaciones laborales. Cada uno de esos casos, Señor, recibelos. Y aquellos también que enfrentan alguna situación de corte, situación judicial, que tú seas su abogado y que tú puedas defender su situación. Gracias, Señor, por escucharnos. También te rogamos que nos dirijas, que nos guíes en el estudio de tu palabra, que el Espíritu Santo que inspiró la palabra sea hoy también nuestro instructor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por continuar allí listos para este estudio de la palabra. Los siete espíritus de Dios. Es una expresión que mayormente le encontramos en el libro del Apocalipsis. Claro, está interconectada con otros libros también de orden profético, incluyendo algunos profetas menores. Pero qué caudal de conocimiento de luz y de verdad encontramos allí. Vamos a estudiarlo, recordando que el libro de Apocalipsis mayormente habla siempre en forma figurada, simbólica. Pero cuando nos habla de siete espíritus de Dios, esto nos llama poderosamente a la atención. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, vamos a leer inicialmente. Apocalipsis capítulo 4 en el verso 5 dice y del trono salían relámpagos, truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Aquí en este pasaje no sólo se hace mención de los siete espíritus de Dios que están delante de su trono, sino que también se está dando un símbolo. Las siete lámparas que arden continuamente, alumbran y se explica allí mismo. Note cómo la Biblia es su propio intérprete. A veces no sale del mismo versículo para decir claramente lo que significa. Las siete lámparas, los siete candeleros o candelabros representan los siete espíritus de Dios. Y así también nos dice claramente la palabra, porque también en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, porque tanto el capítulo 4 donde leímos el primer pasaje, como el capítulo 5, presentan la adoración celestial y se centran en el trono de Dios. Un pequeño ejercicio que usted puede hacer en cualquier momento es ver cuántas veces se menciona el trono de Dios en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. En todo el libro de Apocalipsis se menciona mucho. Es uno de los nombres que más se mencionan allí en Apocalipsis, el trono de Dios. Pero en los capítulos 4 y 5, que llaman nuestra atención por la mención de los siete espíritus de Dios, allí es donde más se hace mención del trono de Dios. Y en Apocalipsis 5, versículos 6 y 7, Juan escribió lo siguiente. Miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Note aquí el contexto donde se menciona los siete espíritus. Ahorita eran las siete lámparas, que son los siete espíritus de Dios. Ahora, menciona que el cordero, refiriéndose a Cristo, que dice que tiene siete cuernos, refiriéndose a todo el poder, porque el cuerno en la Biblia, en la profecía, representa un poder, un reino. Pues cuando dice que el cordero, Cristo, tiene siete cuernos, está hablando de la plenitud del poder. El poder en su totalidad le es otorgado a él. Lo que Cristo mismo le dijo a los discípulos luego de su resurrección, cuando le dijo toda potestad me es dada en el cielo, como también en la tierra. Pero además de esos siete cuernos que representan el poder en su totalidad, dice que el cordero también tiene siete ojos. Y allí, antes de salir del texto, explica que esos siete ojos son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Interesante la mención que se hace aquí también en Apocalipsis capítulo cinco, versículos seis y siete sobre los siete espíritus de Dios. El espíritu, el espíritu santo específicamente, juega un papel muy significativo en el libro de la Apocalipsis. De hecho, el libro de la Apocalipsis se introduce mencionando al Espíritu Santo y se despide, clausura, cierra, también hablando sobre el Espíritu Santo. Miren la introducción, miren su Biblia en el capítulo uno de Apocalipsis, versículo cuatro. Apocalipsis uno cuatro, dice la palabra. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz del que es, del que era y del que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Así que no solo está deseando gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, sino que también de parte de los siete espíritus que están de parte de Dios. Se está haciendo una mención de ellos aquí como una entidad, como personalidad que también otorga de alguna manera paz, gracia y bendición a los lectores de este libro del Apocalipsis. Eso es en la introducción y cuando vamos entonces a la clausura del libro, en el último capítulo, capítulo 22, en el versículo 17 se hace otra mención interesantísima también del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. En el entendido de que el Espíritu Santo está resguardando la iglesia, guiando la iglesia, ministrando a la iglesia luego de la ascensión de Cristo, dice que el Espíritu y la esposa, el Espíritu y la iglesia, le dicen a Cristo, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Así que cuando vemos dentro del Apocalipsis la mención a los siete espíritus de Dios, tenemos que recordar que en el contexto apocalíptico, en el contexto profético, siete es un número muy notable y de manera especial en el Apocalipsis. Allí hay siete iglesias, siete trompetas, siete sellos, siete plagas y así sucesivamente. Un papel tan relevante juega el número siete en el libro del Apocalipsis. El siete cuando se aplica al Espíritu de Dios, cuando se dice los siete espíritus de Dios, el siete allí significa perfección y totalidad de todos los atributos del Espíritu Santo. Perfección y totalidad de los atributos del Espíritu Santo. Allí el número habla de algo completo, de algo perfecto. El nombre o el número de siete es una expresión también simbólica de perfección y puede implicar la variedad de los dones por medio de los cuales el Espíritu Santo ministra y dirige a la iglesia. Así por ejemplo, el apóstol Pablo cuando habla acerca de los dones del Espíritu en Primera Corintios capítulo 12, versículo 4, dice lo siguiente. Primera Corintios 12, 4, leemos. En pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice en el versículo 8, porque a la verdad a este le es dado Espíritu de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro operación de sanidad, o sea, el don de sanidad, a otra operación de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritu o discernimiento de espíritu, a otro don de lenguas, a otra interpretación de lenguas, en fin. Note cómo el Espíritu Santo tiene una diversidad de dones que básicamente pudiera estar haciendo alusión a esto cuando está hablando de su completa y totalidad administración refiriéndose al número 7. Y entonces, ese texto donde Pablo habla de los dones del Espíritu, en el versículo 11, dice, más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiso. Reparte, pero es uno y el mismo Espíritu. Y ahora, aunque se habla de siete espíritus, pero está hablando de su plenitud. Y cuando la Biblia habla de siete espíritus no se refiere a que sean siete entidades, siete seres numéricamente hablando, sino que el siete aquí representa todos los atributos divinos, los atributos del Espíritu Santo, que básicamente encuentran una expresión interesante también en el libro de Isaías, porque en Isaías capítulo 11 ya se habló de siete cualidades o siete espíritus, siete cualidades del Espíritu Santo. Mire cómo lo menciona. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Por eso es que la Biblia es su propio intérprete. Isaías 11, 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, refiriéndose a Cristo, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, atención y anote, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de amor de Jehová. Note cómo se menciona siete espíritus, refiriéndose al espíritu de Jehová. Siete manifestaciones diferentes, pero de uno y el mismo espíritu, pero a cada uno se le llama espíritu. Por eso se habla de los siete espíritus de Dios cuando se refiere a la plenitud de los dones y de la obra que él realiza en su ministración y en la unción que éste da. En Apocalipsis, justamente, el Espíritu Santo tiene una relación muy estrecha con los siete candeleros o las siete lámparas, que forman parte del santuario celestial, del templo que hay en el cielo, que se menciona una y otra vez, ese templo en el cielo. Y se menciona incluso los muebles, el mobiliario, porque cuando Dios le dijo a Moisés, mira el modelo, mira la maqueta y conforme a este modelo, a esta maqueta, tú harás el santuario o el tabernáculo. Pero había un original y ese original está en el cielo y allí se mencionan hasta los muebles de ese santuario. Pues el Espíritu Santo tiene una conexión muy estrecha con esos siete candeleros, con esas siete lámparas. Representan la función del Espíritu Santo que ministran a favor de la iglesia durante la era cristiana. Por eso, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice, del trono salían relámpagos, truenos, voces y delante del trono ardían las siete lámparas, delante del trono, en las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Qué cosa estaba en el santuario frente a frente a las siete lámparas? ¿O las lámparas están frente a frente a qué? Es igual, frente a la mesa de los panes, la mesa de la proposición, como se le llamaba en el santuario o en el tabernáculo. Allí en la mesa había dos pilas de panes, cada una seis panes en cada pila. Y cada una de estas pilas, recuerde que el pan en la palabra representa al padre y representa al hijo, el pan, el pan que se ofrece para el pueblo, representa al padre y al hijo. Así que en esa mesa está representada en el santuario ese trono que está en el lugar santo, donde está el padre y viene el hijo y se sienta junto a él. Y dónde está el espíritu? Está al frente, como está indicando aquí. Miren cómo forman un triángulo perfecto. Y vamos a ver un detalle interesantísimo sobre eso más adelante. Así que la presencia de un Dios triuno está claramente evidenciado y representado en el santuario y en el templo que aquí se describe también en el cielo. Además, se dice claramente que estas siete lámparas, que esos siete candeleros representan los siete espíritus de Dios. Así nosotros vemos en el capítulo uno del libro del Apocalipsis que los siete candeleros representan las siete iglesias. Significa que quien está ministrando a la iglesia a lo largo de toda la historia es justamente el Espíritu Santo. Y la conclusión lógica es que Cristo ministra a la iglesia porque se presenta a Cristo moviéndose o paseándose entre los candeleros, entre las iglesias. O sea, la presencia de Cristo en la iglesia es realidad a través del Espíritu Santo. Muy interesante. El Espíritu Santo es justamente el ente activo por medio del cual la iglesia brilla en medio de las tinieblas morales y espirituales del mundo. Jesús por eso dijo que no dejaría huérfanos a los discípulos, que vendría y que haría presencia en ellos a través del Espíritu Santo. Mire cómo dice en Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Note cómo todas las promesas de Dios son condicionales. Él dice la condición, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos y entonces yo rogaré al Padre y para que les dé otro consolador al Espíritu Santo que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice Cristo, vendré a vosotros. Así que Cristo estaba aquí hablando claramente sobre ese hecho de que no abandonaría la iglesia, que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo, que ministraría en medio de su iglesia, pero a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Otro consolador, como el Señor Jesús aquí lo representa. Y así como los candeleros daban luz en el santuario, disipaban la oscuridad cuando era depositado aceite en ellos, de la misma forma la iglesia, como la antorcha del Señor, el faro del Señor, produce luz, testifica cuando el Espíritu, que es lo que representa el aceite, cuando el Espíritu Santo está en ella. La iglesia no podría testificar, no podría cumplir con la obra de la predicación del Evangelio, a no ser por la presencia, el poder y la unción también del Espíritu Santo. Por eso en Levítico capítulo 24, versículos 1 y 2, Levítico 24, versículos 1 y 2, dice, habló Jehová Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Debía arder de continuo. De hecho, era parte de lo que se representaba como el continuo allí en el lugar santo. También en Mateo capítulo 5, versículos 14 en adelante, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Ahí es que se pone la luz y alumbra todo lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La obra de la testificación es una obra del Espíritu Santo guiando a cada creyente y guiando a la iglesia. El Espíritu también juega un papel muy significativo en el libro del Apocalipsis, no sólo porque, como vimos, ya comienza y termina siendo una mención de esta persona de la divinidad, sino también porque algunas personas en medio del estudio del Espíritu o de la Deidad en el libro del Apocalipsis se preguntan a veces por qué el Espíritu no aparece en el trono juntamente con el Padre y con el Hijo, sino como siete espíritus que están delante del candelero delante del trono de Dios, representado por el candelero. Y esto ha representado un desafío para muchos al estudiar el tema de la Deidad en el libro del Apocalipsis. Pero mire por qué. Mire por qué no aparece el Espíritu allí sentado en el trono, donde primero está el Padre y luego llega el Hijo en el orden, hablando de la funcionalidad en el plan de salvación. Número uno, porque la función del Espíritu Santo en el Apocalipsis está claramente definido. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Vida. Si usted lee, por ejemplo, allí en Apocalipsis 11.11, se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Vida. Dice así, y después de tres días y medio, el Espíritu de Vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino un gran temor sobre los que le vieron. Allí se representa como el Espíritu de Vida. Además, dice en el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Y claro, algunas personas, por no prestar mucha atención a la palabra Espíritu, allí en Apocalipsis 1.10, a veces piensan que es que Juan salió con su Espíritu desencarnado y se trasladó a otro lugar. Pero no se está refiriendo a eso. La palabra Espíritu allí está en mayúscula. Así que se está refiriendo al Espíritu Santo. Viajó en alas del Espíritu Santo. En esta visión, mire de qué manera. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y allí la palabra Espíritu está en mayúscula. Fue en el Espíritu Santo que fue trasladado y transportado. En el capítulo 4, también de Apocalipsis, versículo 2, dice, y luego yo fui en Espíritu. También está en mayúscula. No es el Espíritu de él. Es en el Espíritu Santo. Y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono había uno sentado. También Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3. No pierda la conexión de cada uno de los textos. Y me llevó en Espíritu al desierto. Otra vez Espíritu está en mayúscula. Fue el Espíritu Santo que lo trasladó en esta visión al desierto y allí vio a una mujer sentada sobre una bestia bermeja con nombres de blasfemia. Eso está en Apocalipsis 17, versículo 3. Además, en Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 10, también dice Juan, y me llevó en el Espíritu, otra vez Espíritu con mayúscula, a un grande y monte, a un grande y alto monte, a un monte grande y alto, al monte de Sion. Fue llevado por el Espíritu Santo y me mostró la gran ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Note entonces, amigo y hermano, que tanto Jesús como el Espíritu le hablan a la iglesia también en Apocalipsis. Los mensajes llegan de parte de Cristo y de parte del Espíritu Santo. Una razón para ello, que Cristo antes de irse rogó para que el Espíritu Santo descendiera a guiar la iglesia, a ministrar la iglesia como otro consolador, otro igual a él. Y por eso dijo, no os dejaré huérfano. ¿Ve? Además de la conexión que hay entre ellos. Cada uno de los mensajes que se dan a las siete iglesias en el libro del Apocalipsis incluye la frase que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y allí también Espíritu está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es que le reveló el mensaje a las siete iglesias? El Espíritu Santo. Pero eso lo encontramos tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Pero con frecuencia encontramos que dice, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, el origen de la creación de Dios, refiriéndose a Cristo. Así que tanto Cristo como el Espíritu Santo le hablan a las siete iglesias. Y esas exhortaciones que encontramos ahí en el Apocalipsis para las siete iglesias contienen promesas del plan de Dios para la iglesia y también revelaciones de las intenciones de Satanás que es delatado en el libro del Apocalipsis. Jesús prometió también, prometió a sus discípulos que los visitarían la persona del Espíritu Santo como hemos visto en el Evangelio de Juan. Y este espíritu llamado Espíritu de verdad. En Apocalipsis vemos entonces a Jesús que habla a la iglesia mediante el Espíritu Santo y le promete bendiciones. Mire lo que dice Apocalipsis 14 en el versículo 3. Libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ¿de dónde la voz? Del cielo. Y decía, escribe, bienaventurados, note que bendición, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y entonces dice, sí, dice el Espíritu, el Espíritu Santo, dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Quién es que da esa promesa desde el cielo, esa voz que escucha Juan? El Espíritu Santo. Y es interesante y es posible que ya, amigo y hermano, tú te estés preguntando, pero si el Espíritu Santo fue dejado aquí para ministrar a la iglesia, está conduciendo a la iglesia, ¿cómo es posible que también esté allá y que hable desde allá? Es interesante ver por qué ocurre esto, como veremos un poco más adelante, y cómo la Biblia mantiene esa concordancia entre una enseñanza y una consistencia. También el Espíritu Santo otorga gracia y paz a los creyentes, como dice Apocalipsis 1.4, cuando Juan se presenta y dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, del que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Así que también hay paz y gracia de parte de los siete espíritus que están delante del trono. Ahora, fije la idea. Note la imagen. El Padre está sentado en el trono. El Espíritu Santo está al frente del trono, y Cristo viene y se sienta al lado del Padre, a la diestra del poder en las alturas. Allí se forma un triángulo perfecto, y es la razón. Y alguno podría decir y preguntarse, pero, ¿y acaso el Espíritu Santo no está solamente en la tierra? No olvide que el Espíritu Santo no es solo una persona, es una persona divina, y no está limitado por un cuerpo, autolimitado por un cuerpo, como está el Hijo, luego de la encarnación. Y entonces, ¿por qué lo vemos allí claramente en el cielo? Justamente porque uno de los atributos divinos es la omnipresencia. Estar en todo lugar al mismo tiempo. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿Quiere ver una demostración clara de esto en la Biblia? El Libro de los Salmos, Libro de los Salmos, el Salmo 139, un Salmo tan hermoso como ese, que habla incluso de cómo Dios nos formó en el vientre de la madre, de cómo incluso lo que estaba allí en el Código Genético, toda la información de su libro fue transportada mediante ese código donde está toda la información. Todo eso está allí, en el Salmo 139. Pues en ese mismo Salmo 139, el salmista dice lo siguiente en el versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, ¿cómo me voy a escapar del Espíritu Santo? Si eres omnipresente, pero nótelo por las palabras del salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y ¿a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allá en el sepulcro, en lo profundo, es aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren, dice, ni siquiera en el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que, ¿a dónde huiré de tu santo espíritu? Dice el salmista. Y subo al cielo, allí está, en la tierra, abajo de la tierra. ¿Dónde quiere estar el Espíritu Santo? ¿Quién se ocultará de él? Así que por eso notamos que el Espíritu Santo está aquí, está allá, está en todo lugar, contrario a lo que muchos pudieran suponer. Por eso Cristo mismo dijo que incluso al que hablara alguna palabra contra el Hijo, le será perdonado. Pero que el que blasfemo contra el Espíritu, ni en esta vida, ni en la venidera, hablando acerca de lo solemne con lo que deben ser nuestros pensamientos y más palabras con relación al Espíritu Santo. Sumamente importante. Y cómo cuántas personas hablan sin temor ni reverencia con relación al Espíritu Santo, el cual se describe en Apocalipsis entre otras figuras, como los siete espíritus de Dios que están delante de su trono. Y claro, encontramos en la palabra algunas otras cosas interesantes. Cómo el Espíritu Santo en Apocalipsis participa directamente en la misión de la iglesia. Él es que dirige a la iglesia. Por eso Cristo dijo en Hechos 1.8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. La razón y al mismo tiempo la evidencia del Espíritu Santo estar en la iglesia es la predicación del Evangelio. El don más notable es el cumplimiento de la misión. Por eso en Apocalipsis 22.7 se le presenta junto a la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven. O sea, sigue invitando todavía a personas para que acepten el Evangelio. En las palabras que dice, el que tiene sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. El Apocalipsis también, amigo y hermano, indica que el Espíritu Santo es una de las personas de la divinidad, pero en alto grado. Note, allí se presenta claramente que no es simplemente una fuerza impersonal, como algunos creen. A él se le oponen los espíritus de demonio en la obra que él realiza allí en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Estos espíritus inmundos se oponen en el tiempo del fin a la obra del Espíritu Santo. Y mire cómo lo hacen. Versículo 14, Apocalipsis 16. Porque son espíritus de demonios, aunque cuando están obrando de manera esotérica, haciendo manifestaciones paranormales o produciendo milagros, entre comillas, lo que la Biblia le llama falsos milagros, pero son hechos sobrenaturales innegables. Son milagros falsos porque no proceden de la fuente divina, no provienen de Dios, pero de que ocurre una obra sobrenatural, una manifestación paranormal, es cierto, innegable ante los sentidos. Por eso Jesús dice y advierte, si le dicen que ahí está, no vaya, porque las manifestaciones son reales, solo que no proceden de Dios, proceden de estos espíritus de demonios que dice Apocalipsis 16, 14, que hacen señales, o sea, hacen milagros para ir a los reyes de la tierra. Desde que le dicen, mira, y hay alguien que hace esto, que es capaz de hacer esto y curar esto y revertir tal efecto y crear tal situación. Inmediatamente eso le abre las puertas ante los reyes de la tierra que se encuentran a veces ubicados, como decimos, entre la espada y la pared, en situaciones de emergencia, de crisis, de incertidumbre, y le dan la bienvenida a cualquiera que pretenda traerle la solución. No importa que sea el mismo diablo. Por eso es que donde no hay temor de Dios, los que estarán obrando son esos espíritus a manera de errar, que son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra, hacen señales, hacen milagros en todo el mundo para congregarlos para la última gran batalla. Así se describe. Y esos tres espíritus dice que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia, el falso profeta. Es ese falso profeta que se presenta en Apocalipsis 13 haciendo descender fuego del cielo delante de los hombres. Y sabemos que en la Biblia quien descendió como fuego fue el Espíritu Santo. Así que el falso profeta en esa triple alianza satánica es el que imita y falsifica al Espíritu Santo. Dentro de esa trilogía satánica, cada uno de ellos falsifica a uno de los miembros de la deidad. El dragón es quien imita y falsifica al padre, el dragón, el diablo, quien quiso sentarse en el trono de Dios. Por eso él le entrega todo su poder a la bestia, al anticristo, como el padre le entregó todo el poder al hijo, a Cristo, al Mesías. Y así como el anticristo, la bestia, recibió una herida mortal, Cristo también recibió una herida mortal, de la cual resucitó. Pues de la misma forma el anticristo resucita, resurge. Y el falso profeta, que es el que realiza milagros, el que representa, como hemos visto, el protestantismo apóstata, es el que entonces falsifica la obra del Espíritu Santo. Por eso se ven tantas manifestaciones esotéricas y un falso don del Espíritu Santo en medio de esas iglesias que componen lo que es el protestantismo apóstata, porque es una falsificación de la obra del Espíritu, del Espíritu Santo, con un falso Espíritu Santo. Y hay una fuerza sobrenatural. Y hemos visto que por eso Juan nos dice, el mismo Juan que escribe Apocalipsis, dice en primera de Juan 4.1, prueben los espíritus. O sea, no le den rienda suelta a las emociones desde que sientan algún corrientazo por la espina dorsal, alguna sensación, algún escalofrío. No, prueben los espíritus a ver si son de Dios, porque por ahí han salido muchos espíritus. Y de hecho, dice Pablo en Efesios 2, 2 y 3, que hay un espíritu especializado en los que son desobedientes a la ley de Dios. El espíritu que opera, dice él, en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que le hace creer que Dios está de su lado, que se realizan milagros entre ellos, para mantenerlo muy ocupado. Y esta es una falsificación de la obra del Espíritu Santo. Miren cuán importante es entender la obra del Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis, el cual se presenta inicialmente como los siete espíritus de Dios, pero que hemos visto tantas figuras que también le presentan allí. Es uno de los grandes protagonistas del libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo. Y hay una expresión trinitaria que muchos pasan por alto en un texto que hemos leído ya. Mírelo usted y véalo en su Biblia, véalo claramente, vea cómo el Espíritu le alumbra los sentidos ahora y usted percibe esto. Allí en Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 4 y 5, mire cómo se presenta allí una expresión de la Trinidad, una expresión del Dios triuno. Mire cómo aparece. Apocalipsis 1, versículos 4 y 5 dice, dice Juan en el saludo, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, del Padre, aquel que trasciende el tiempo, el que siempre existe. De los siete espíritus que están delante de su trono, del Espíritu Santo, como hemos visto, el Espíritu perfecto, número 7 representa plenitud y perfección, como hemos visto. Y versículo siguiente dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Note cómo la salutación se da en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo, lo mismo que también hace Pablo cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda Corintios 13, 14, donde dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la participación o comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Note cómo la fórmula trinitaria, la descripción de un Dios triuno, la salutación y la bendición de cada miembro de la Deidad o de la Divinidad es mencionada en la introducción, en el saludo inicial o en la despedida de las cartas. Lo mismo, lo mismo está haciendo aquí el apóstol Juan cuando introduce en Apocalipsis. Está hablando acerca de la gracia del Señor Jesucristo, del amor de Dios y la participación del Espíritu Santo, como lo hace en Apocalipsis 1, 4 y 5, donde dice, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el que nos amó y nos liberó con su sangre, dice claramente. Así que la gracia y la paz son dones de Dios y tienen su origen justamente en los integrantes de la Divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis también culmina en el capítulo 22, 16, 17 y 18, vaya ahí a la última página de la Biblia, Apocalipsis 22, versículos 16, 17 y 18. Aparece también en el libro haciendo una referencia a las tres personas de la Divinidad. Mire cómo lo hace. Dice, yo Jesús, el primero que se menciona. Recuerde que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora aparece el primero. Yo Jesús he enviado a mi ángel para darle testimonio de estas cosas. Dice el versículo 16 y el versículo 17 dice y el Espíritu. Note aquí está el Espíritu Santo también y en el versículo 18. Entonces dice, si alguno le añade a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas aquí refiriéndose al Padre. Así que ahí está el Hijo. Dice Jesús en el versículo 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para describirle estas cosas. En el versículo 17 dice y el Espíritu y en el versículo 18 dice que Dios refiriéndose al Padre. Entonces pondrá las plagas en el que se atreva a añadirle a las palabras que son parte de esta revelación. Así que solo en el libro Apocalipsis, igual que como lo hace Pablo en las cartas, tanto la introducción como la conclusión del libro presentan la fórmula trinitaria, presentan a los tres miembros de la divinidad y de manera especial destacada en el centro mismo al Espíritu Santo que se describe mayormente en el Apocalipsis como los siete espíritus de Dios. Los tres seres celestiales se mencionan varias veces en la visión del trono. Por ejemplo, en Apocalipsis 4, en los versículos 5, 6 y 9. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, versículo 9 y también en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Habla de los siete espíritus de Dios. Habla cerca de Dios el Padre en el versículo 9 y de Jesús con la figura del león de la tribu de Judá y del cordero que fue inmolado. Siempre se describen a los tres dentro del mismo pasaje y esto habla acerca de esa función del Dios triuno, quien en su plan de redención siempre obra de manera conjunta. El trono y el Espíritu Santo tienen una conexión muy interesante, por eso aparece frente al trono. Y veamos ahora la conexión entre los siete espíritus de Dios y el trono divino. En Apocalipsis no se describe al Espíritu Santo como hemos visto sentado en el trono por varias razones. Hay cuatro razones. Tome nota de ellas y de los textos que respaldan. Hay cuatro razones principales para que el Espíritu Santo no aparezca sentado en el trono donde está primero el padre y luego llega el hijo y se sienta junto a él. En primer lugar, se enfatiza que Cristo está sentado en el trono con Dios y que eso se debe a que venció las fuerzas del mal, que logró la victoria. Por eso se quiere destacar que Cristo está sentado allí porque ha logrado algo en el plan de redención dentro de lo que es el esquema que ahora le sitúa entonces junto al padre, centrado allí a la diestra del poder en las alturas. Del Espíritu Santo presentarse allí también sentado en el trono no estaría destacando ningún papel para este miembro de la divinidad que acaba de obtener la victoria en la tierra y que ha dejado al Espíritu Santo en una misión importante también con la iglesia, aunque en su omnipotencia también esté en el cielo como estamos mirando. Así que esta es la primera razón. Se enfatiza el hecho de que Cristo se sentó allí porque fue objeto de una gran victoria que obtuvo justamente ascendiendo también en carne glorificada al cielo donde se le otorga toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Además, encontramos que dice en Apocalipsis capítulo 5 versículos 12 y 13 en ese sentido que decían en alta voz el cordero que fue inmolado refiriéndose a Cristo es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y oía toda criatura que está en el cielo sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al cordero sean la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Note que lo que se está destacando es lo que Cristo ha logrado y razón por la cual está sentado ahora junto al Padre. En segundo lugar, amigo oyente y no menos importante, en segundo lugar, el Espíritu Santo se relaciona específicamente con el trono siempre. No está sentado en el trono en su función que ahora tiene en el plan de redención, pero está siempre interconectado. Como está en el capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis, cuando se ve al cordero de pie ante el trono de Dios, se dice que también los siete espíritus de Dios están frente al trono porque Cristo está revestido justamente con el Espíritu Santo cuando está frente al trono. En tercer lugar, aunque el Espíritu Santo está ante el trono, o sea, frente al trono, no participa de la adoración que hacen los ángeles, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, los cuales se postran delante del trono. Si los siete espíritus de Dios fueran simplemente criaturas, espíritus o seres que son creados por Dios, que juegan algún otro papel en el plan de redención, también se postrarían delante del trono. Pero nunca, nunca vemos a los siete espíritus que se postran. ¿Por qué? Porque representan al Espíritu Santo y es parte de la divinidad. No puede postrarse. Simplemente está allí en la posición que hemos dicho, formando ese triángulo perfecto. Padre e hijo en el trono que están frente a él y él frente a ellos dos, formando el triángulo perfecto de la divinidad. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Pero hay más. En cuarto lugar, en el Apocalipsis, la función del Espíritu Santo como centro de la economía divina en el plan de salvación no es sentarse en el trono. Por eso no lo destaca allí. No es sentarse en el trono, sino estar presente en el mundo y acompañar a la iglesia. Es el punto que se destaca, aunque está allá. Y con el hecho de que se hace mención que está allá frente al trono, está diciendo es omnipresente. Pero el punto que se destaca es que está al cuidado de la iglesia y eso se hace hasta el final, nos dice el Espíritu y la iglesia. Noten. Y para no traer otros tipos de preguntas o de complicaciones en lo que tiene que ver con el entendimiento del plan de salvación, pues no se destaca su presencia en el trono, sino frente al trono de Dios y cuidando a la iglesia, acompañando a la iglesia en la tierra. Y por eso el Espíritu Santo se representa como los siete espíritus de Dios. Y note que en el capítulo cinco, versículo seis de Apocalipsis dice que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No quiere destacar el trono que esté sentado en él, sino que fue enviado a dónde? Por toda la tierra. Nota lo interesante de esta descripción con relación a por qué el Espíritu Santo no está sentado en el trono allí en el libro del Apocalipsis, aún siendo parte de la divinidad, como hemos visto sin lugar a dudas en el libro de Apocalipsis. En Zacarías, otro libro profético también, se habla acerca de estos siete espíritus de una manera interesante. Zacarías capítulo tres, versículo nueve, dice así. ¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos? Recuerde que se hablaba de que el cordero tenía siete ojos, que son los siete espíritus, dice allí en Apocalipsis cuatro y cinco. Y ahora en Zacarías tres nueve, dice la piedra o la roca que representa a Cristo, dice sobre ella, sólo sobre ella hay siete ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. La Biblia hace claro que Dios ungió con el Espíritu Santo al Mesías. En Hechos diez treinta y ocho dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Por tal razón podemos afirmar que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. El Espíritu Santo acompañó a Jesús en toda su misión. ¿Por qué esto es importante? Porque lo de Zacarías no se queda allí. Mire lo que dice ahora Zacarías en el capítulo cuatro, versículos dos, cinco, seis y diez. Zacarías cuatro, versículos dos, cinco, seis y diez. Dicen el versículo dos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero de oro, un candelabro de oro con un depósito encima y sus siete lámparas, la misma figura del Apocalipsis, sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo cinco. Y el ángel que hablaba conmigo respondió, me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo le dije, no, señor mío. Y en el versículo seis dice, entonces respondió y me habló. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño. Y en el versículo diez le dice, ¿por qué los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Sorobabel? Estos son los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Apocalipsis dice, son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí dice en Zacarías cuatro diez que son los siete ojos de Jehová que recorren la tierra, refiriéndose al Espíritu Santo y a la omnipresencia divina. Según estos versículos, las siete lámparas del candelero representan la palabra de Dios a Sorobabel y entonces se le pregunta, ¿cuál palabra? Y entonces el Señor le dice, no por espíritu, no por poder, no con fuerza ni con ejército, sino por mi espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y luego Zacarías afirma que esos siete son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. En el capítulo tres también de Zacarías, versículos ocho y nueve, Zacarías hizo claro que esos siete ojos están en el renuevo, en el Mesías. Esto es una alusión al ungimiento que ocurrió con Cristo en ocasión del bautismo en el Jordán. Ya Isaías capítulo sesenta y uno, en el versículo uno, lo decía claramente. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar buenas nuevas, vendar a los heridos, a publicar libertad de los cautivos y a los presos libertad de la cárcel. ¿Cómo lo haría el Mesías? En Isaías once, uno y dos, volvemos a repetir, Isaías once, uno y dos, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea de David, Cristo, quien fue llamado hijo de David, y un vástago retoñará de sus raíces, por eso le llama la raíz de David, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, atención, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor, el espíritu de Jehová. Siete espíritus se describen aquí, pero haciendo alusión a uno que es el mismo, el Espíritu Santo. Así que cuando se habla de los siete espíritus, se está refiriendo a esas siete cualidades donde el Espíritu Santo da atributos especiales, particulares, y que al mismo tiempo se le puede llamar espíritu de sabiduría, espíritu de temor, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de Jehová, espíritu de poder, y espíritu de conocimiento. Que los siete espíritus de Jehová, que es el Espíritu Santo, puedan estar en tu vida, y que te puedan dar esas siete manifestaciones. Que tú tengas el espíritu de Jehová, que tengas espíritu de temor, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, y espíritu de conocimiento delante de Jehová. Y que así, la plenitud del Espíritu, que es lo que representa el número siete, la perfección, puede estar en tu vida, y de ti se pueda decir, como se dijo de Cristo, y de los grandes hombres de la historia, que fueron llenos del Espíritu Santo, porque tenían la plenitud, tenían las siete cualidades especiales. Que Dios te bendiga, y que el Espíritu Santo siga guiando tu vida, y dándote poder, sabiduría, temor, conocimiento, discernimiento, y la gracia especial, para vencer en medio del conflicto, en los días que nos restan en nuestro paso por este mundo. Que Dios te bendiga grandemente, amigo y hermano. Oremos en estos momentos. Padre Santo, que estás en los cielos, te agradecemos por tu bondad, gracias por tu palabra, por la luz que nos da tu Santo Espíritu, y por permitir que tu palabra llegara a tantas personas, tantas vidas, tantos hogares, llevando luz, seguridad y esperanza. Te rogamos, Señor, que nuestras oraciones también asciendan en alas de tu Santo Espíritu, y puedas, Señor, tener una pronta respuesta de acuerdo a tu voluntad. Tú has escuchado cada caso, cada persona, cada familia, cada situación de salud económica, laboral, judicial, situaciones emocionales, situaciones diferentes, también el campo laboral, responde, Señor, a cada una de ellas de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por escucharnos, y gracias por las oraciones que día tras día respondes, los milagros que haces en la vida de cada amigo y hermano que se conecta, y que luego testifica sobre tu poder, que tu nombre siga siendo glorificado, y tu poder se manifieste en cada vida de cada uno de los amigos y hermanos. Gracias por escucharnos, Señor, que mañana logremos encontrarnos nueva vez para estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo.